Buenas noches y mucha atención, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador acaba de tomar una importante decisión relacionada con los resultados de los comicios del pasado domingo y la disputa que tenían Yacu Pérez y Guillermo Lazo para definir quién pasaba a disputar junto a Andrés Arauz la segunda vuelta presidencial del 11 de abril. Alexander Gómez, buenas noches y ¿cuál es la decisión? Jenner, televidentes, buenas noches, mucha atención que hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral Ecuadoriano anunció que habrá un reconteo parcial de los votos de las elecciones generales llevadas a cabo el pasado domingo. El reconteo será realizado de la siguiente manera, el 50% de los votos en 16 provincias del país serán recontados, mientras que en la provincia de Guayas, el reconteo será del 100%. Esto se logra gracias a un acuerdo entre los candidatos a la presidencia Yacu Pérez y Guillermo Lazo, quienes participaron en una reunión durante toda la tarde en la sede del Poder Electoral, a la que también asistieron representantes y observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA. Aunque no está claro cuánto tiempo tardará este reconteo, algunos expertos en ese país aseguran que puede tardar entre 10 y 12 días. El Poder Electoral también anunció que este reconteo será transmitido a través de todas las plataformas y los canales de esa entidad. Recordemos que hasta esta tarde los resultados estaban de la siguiente manera. Andrés Arauz, el del fin de Rafael Correa, permanecía en el primer lugar con 32,7% de los votos de las elecciones del pasado domingo. Guillermo Lazo permanecía en el segundo puesto con 19,74%, mientras que Yacu Pérez estaba en el tercer puesto con 19,38%, esto con más del 99% de las actas computadas y escrutadas. Es la información que se registra hasta este momento en territorio ecuatoriano. Información con Alexander Gómez para Redmas Noticias.